¡Largaron el premio Palotes! Rápido, asume la vanguardia por el lado de este día de pista del 4 junto al 8, abriado hasta el 1, más atrás el 5, el 7, el 9 y el 2. Descontados los primeros metros, ahora el 8 por fuera supera por cuerpo y medio al número 4, este precede por cuerpo y medio al 1. Gana terreno por el lado exterior de la pista, el 7, más abierto el 9, más atrás el 5, varios cuerpos 2 y 6 que en una línea cierran la marcha. Dejan atrás la demarcación de los 1.200 metros invariantes, el 8 con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4. A cuerpo y medio lo hace el número 7, este precede por 3 cuartos de cuerpo al 9, abriado hasta el 1, entramos el 5. A 7 cuerpos y el pescuezo queda el 2, a la cabeza sigue cerrando la marcha el 6, enfrenta a los 900, se acorta la distancia, es el 4, 3 cuartos de cuerpo, ventaja sobre el número 4 que lo viene emparejando, el 7 se viene arrimando abierto por dentro el 1, más atrás el 5, el 9, el 2 y el 6. Enfrenta a los 800, el 4 supera por pequeño margen al 8, rápido, se arrima ahora el 7 que pasa al segundo lugar y le entra la lucha al puntero, vuelve a la carga por el lado de este día de pista el 1. En la quinta ubicación que es el 5, más atrás el 6, el 9 y el 6. Cerrando la marcha, enfrenta a los 500 metros, 4, 7, 7, 4, no se sacan ventajas, se sigue arrimando por el lado de este día de pista el 1, 4 largo que es el 5, pisaron los competidores en la recta final, el 4, el 7, 7 con el 4, pequeña la ventaja para el 4, insiste abierto el 1, descuenta los últimos 350, el 4 por dentro, pequeña la ventaja sobre el 7 que vuelve y empareja, insiste por fuera el número 1, descuenta los últimos 150, 7, pequeña la ventaja sobre el 4, arrecia por fuera el 1, que empareja y sin lucha, lo supera del fondo muy rápido el 5, buscando el segundo lugar, 50 metros para el disco, el número 1 mantiene ventajas apreciables sobre el 5, que pasó al segundo lugar, tercero, el 7, cuarto, el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.